Teniente, teniente, delinchante a este delincuente Demente, de la mente, no me encaute los estupacientes Teniente, teniente, delinchante a este delincuente Demente, de la mente, no me encaute los estupacientes Comando, coge el dinero efectivo, déjeme los kilos Comando, coge el dinero efectivo y sigo mi camino Que tengo dos capos esperando en los pinos, voy a ser pachino Que tengo dos chinos esperando los kilos, voy a ser padrino Deme su cuenta de banco, que le pongo otra moña cuando vende el blanco La vendo pero no me tranco, y así tengo millones en euros y en francos Me monto en el carro y arranco, soy rico de cuna, yo no me desfalco La traigo por aire o en barco, lo mío es mío, con nadie comparto La distribuyo entre todos los narcos, llegó el del talco, llegó el del talco Llama un delivery y pide tu encargo, si me agarra la deja de salirme encargo Teniente, teniente, de la un chance a este delincuente Demente, de la mentira, no me encaute los estupacientes Teniente, teniente, de la un chance a este delincuente Demente, de la mentira, no me encaute los estupacientes Ando en la avenida, con un flow suicida Matando a los killas, tu mujer me lo dejo lleno en saliva A mí me chancea, hasta la policía Yo lo compro con cuarto, toda esa gente son mía Me dejan bajar los killas, todo el día, trafico de noche, pero no se fía Tú crees que tu harina, es manteca que llevo purina La traigo de Cali, la mami, con una maleta en Mali Me ganó el dinero fácil, los killas te los mando con mi lazo Teniente, teniente, de la un chance a este delincuente Demente, de la mentira, no me encaute los estupacientes Teniente, teniente, de la un chance a este delincuente Demente, de la mentira, no me encaute los estupacientes No me encaute, no me encaute los estupacientes Jajaja, I fuck your music, Mario Fría, DJ Hacker, Tio Production, MH Music, Punta el Nico, Hansel Beretta, Sander 77, RGS, BR Music, Arrocitos, La Salsa Nice, Teniente Moreta, Demo un chance ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!